El hijo de la agricultura, probablemente no me ha dado muy buenas ganancias, pero oyendo a Ricardo, se me ha dado muy buenos amigos, y eso se lo agradezco mucho. Muchas gracias Señor Juan Rafael Sano, Presidente de la Cámara de Agricultura, Señor Rodríguez Vargas, Presidente de la Cámara de Agricultura, señores presidentes y delegados de las diversas cámaras aquí representadas, señoras y señores. Es para mí un gran honor estar recibiendo el digno homenaje representado por esta medalla con que la Cámara de Agricultura me está honrando en este momento. El primer asombrado por toda situación fue mi persona, porque lo único que he hecho en mi vida es cumplir con mi deber de padre, de mi hijo, de mi esposo, de profesional y empresario, es un gran honor amigo e industrial y cuando se cumple únicamente con el deber. No debemos de ser negociadores generales. Por eso recibo esta presencia con la mayor humildad, el hombre propio y el médico mío que siempre me ha acompañado con amor y relativo en todas las actividades que he vivido sobre el mundo. Lo que he hecho básicamente es trabajar y dar trabajo. En los diversos campos de la agricultura y de la industria y no porque lo he planificado meticulosamente sería mentiras eso, sino porque los periodos de crisis que son tan cíclicos en estas actividades me han llevado a diferentes actividades. Ahora los llaman crisis. De los agroquíquicos, como decía don Ricardo, recién graduado de la Universidad de Costa Rica, va a ser con tomates, chiles, cebolla, ganadería, almacenales de café. Luego fui comprando pequeñas parcelas y me fui convirtiendo en un pequeño y mediano productor de café. Luego, también por necesidad de café. En una caída de precios del café del río, migré a la zona atlántica a probar otros cultivos y desarrollar por fin el palmito espiritual, donde logré hacer adulaciones. Y ahí también por necesidad y crisis, nuestras pruebas, es muy industrial de las conservas. En café me sucedió algo parecido, y otra vez, por necesidad y crisis, me transformé en un impulso social de la pandemia. Para tratar de diversificar la industria, impulsioné en ruido, en yugo, en tubérculos y en otros cultivos para fortalecer y diversificar la empresa y volver también un vulnerado a los cambiantes precios y condiciones de mercado. La crisis, como pueden ver en este breve relato, ha sido un mejor aliado. De ellas, siempre ha salido más fortalecido y un poquito más alto. Decía Cicerón, filósofo romano, que la agricultura es la profesión propia del sabio, la más adecuada y la más rápida y la más rápida y la más rápida y la más rápida y la más rápida. Además, la agricultura para mí ha sido el escenario perfecto para ser feliz. Me sigue emocionando el movimiento vibrante de la generación, los bellos colores de la cosecha. Sentir el rocío sobre mi espalda y el frío engüento en la delina que baja de la montaña. Me llena de satisfacción el olor a limpio de los diversos productos que confeccionan en la miguelta línea de producción industrial. Estos sentimientos los heredé de mi papá. Y cuánto quisiera que mis hijos continuaran con el placer y alegría que yo lo he hecho hasta el atalucer de mi vida. Sin embargo, tendrán ellos que hacer frente en el futuro de aquellos monstruos. El cambio climático será uno de los principales. En eso tendrán que aplicar inventiva y adaptabilidad y mucha investigación para poder superar. Tendrán que hacer también frente al cambio internacional. Tendrán que restaurar los daños también que hemos incluido en nuestros sueños y en nuestras cosas. La competencia internacional será otra de las colinas que tendrán que superar. Más complicado en nuestro caso por la serie de ventajas competitivas que la agroindustria sufre en este país. Tendrán que hacer de frente también a las políticas cerradas algunas veces de quienes no gobiernan. Pero a quien tendrán que vencer principalmente es a ellos mismos, a sus pequeños monstruos que están casi siempre presentes en el ser humano. La ignorancia, el miedo, el fanatismo, el egoísmo y la estrechez mental, que son factores que limitan no solamente el crecimiento de las personas y de las empresas en el futuro, sino de la sociedad en el mundo. Para que en comparación por su trabajo, ellos, ya hablo como generación, tendrán que tener muy claro de una agroindustria solo con mucho trabajo, disciplina, perseverancia y austeridad. Mucha de la paz social de este país, de las divisas, de los puestos de trabajo, de la distribución democrática de la tierra, de la diversidad de los productos que exportaron, se asientan en la agroalimentación. Por eso tenemos una gran responsabilidad con la paz. Debemos de seguir empujando la carrera del progreso agroindustrial, no solo por nosotros mismos, sino por los países. Este país se lo merece todo. Este es un país maravilloso. Muchas gracias. 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 Gracias.